Dimos comienzo al estacionamiento medido en nuestra ciudad. Bueno, desde el lunes 8 empezamos con lo que es el servicio de estacionamiento medido. Este servicio rige en las calles Sarmiento, Independencia, España, desde Roca Colón hasta Peligrín y Brom. El servicio se utiliza de lunes a viernes de 8 a 13 horas con excepción de los días feriados y tiene un costo de 50 pesos la hora. Estamos muy conformes con la cantidad de usuarios registrados, ya son más de 1500 y bueno, seguimos viendo que hay gente que no sabe cómo utilizar la aplicación o cómo descargarlo o a lo mejor no tiene los medios para hacerlo. Bueno, los invitamos a que se acerquen a sacarse las dudas con el personal que está trabajando en calle, con el personal de tránsito o si no se puedan acercar a las oficinas por Italia 17, Mesa de Entrada. Ahí van a estar evacuando las dudas también con respecto al uso de la aplicación. También estamos conformes al ver que la zona céntrica se encuentra descomprimida y que se les facilita a las personas que necesitan hacer alguna compra o algún trámite y lo hacen en poco tiempo. Si bien hay personas que no pudieron descargarla la aplicación, se encuentra la posibilidad de que lo hagan de manera manual en los comercios adheridos. Los invitamos para que la puedan descargar en Android o en iPhone para una mejor experiencia en el uso. Seguimos cuidándote, sigamos cuidándonos.